Las inscripciones para participar del sorteo se van a hacer hasta fines de este mes. Todo aquel que no esté inscrito en el Instituto tiene hasta fines de este mes para inscribirse. Del 8 de abril al 5 de mayo es la adhesión al sorteo. Adhesión que se hace a través de la página web del Instituto. Después del 5 de mayo vamos a alargar con los sorteos en distintas localidades. La particularidad de este programa es que la intención que tenemos desde el Ministerio y desde el Instituto de Vivienda es de que a partir del segundo mes de ejecución de la obra ya el ciudadano pueda saber cuál es su vivienda, dónde está su vivienda y a partir del segundo mes o tercer mes puede empezar a pagar el 50% de la cuota. Nosotros por la cantidad de localidades donde vamos a estar sorteando, hemos hecho un cronograma de sorteo que arranca el día 14 de mayo en lo que sería Gran Jujuy. Gran Jujuy contempla San Salvador Jujuy para el Palai Yala. Luego, seguiríamos con Palma Sola el 17 de mayo, San Pedro el 21 de mayo, puesto del Marqués el 23, ese mismo día lo haríamos en Abrapampa, el día 23 de mayo, el 24 de mayo en la Quiaca y terminaríamos con Libertador que se definiría en estos días, una fecha posterior, estaríamos en el 26 y 27 de mayo aproximadamente.